Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Oveja. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes, vamos claro a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también tenemos un invitado muy pero muy especial, es Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, es el Obispo de las Dioses de San Francisco de Macorís que está con nosotros, nos va a contar su experiencia en las Dioses, pero también como delegado en el Sino de la Sinodalidad en el Vaticano en Roma. Quédese con nosotros en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en su pantalla, en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy como les dije tenemos un invitado muy pero muy especial, estoy hablando del Obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Monseñor, bienvenido, ¿cómo te está? Muy bien, muy bien, Padre Kennedy, muy bien. Gracias por la invitación que nos hacen a participar de este programa aquí, de comunicarme con el canal de la familia, el canal de la vida. Nos da mucha alegría de tenerle aquí, Monseñor, en esta plataforma de Televida, y de verdad que yo sé que será un buen programa. Con nosotros también, un joven, porque es un joven, Giovanni Crauín, que ha estado con Monseñor allá en Roma y compartiendo, él transmitiendo, Monseñor, en el Sino de la Sinodalidad. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, Padre. Y contar también lo que como Multimedios Vida hicimos al darle continuidad al trabajo que ya había hecho Monseñor con la conferencia episcopal por el tema del Sino y su participación allá en Roma. Claro que sí, Giovanni ha sido nuestro delegado enviado a Roma para transmitir todo el acontecer y todas las incidencias del Sino, de la Sinodalidad desde Roma a todos nosotros, los Multimedios, aquí en República Dominicana. Pues nada, es una tradición que podamos reflexionar, comenzar reflexionando sobre el Evangelio del Domingo, el primer bloque, y después entonces seguimos hablando del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargado de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó y al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que le había recibido cinco talentos y le preguntó, le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira he ganado otros cinco. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en los pocos, te daré un encargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Palabra del señor. Gloria a ti, señor Jesús. ¿Qué le parece, monseñor, este Evangelio de los talentos? Es un Evangelio que es exigente, exigente como es el Evangelio también de toda la palabra de Dios. Jesús nos exige, nos pone también en esa actitud de revisarnos día a día, qué estamos dando, qué estamos haciendo. Pero lo importante es que Él nos da, para que nosotros también demos, que aquello que recibimos podamos también ponerlo a disponibilidad de otros, de la comunidad. Esos talentos, eso es lo que quiere reflejar, Él nos da dones. Pero es importante señalar, como dice, cada cual según su capacidad. Él no nos da a nosotros, no nos exige más de lo que podemos dar. Por eso cada talento es dado según nuestra capacidad. Si yo recibo cinco es porque tengo la capacidad de administrar esos cinco. Si recibo dos es porque tengo esa capacidad. Y si recibo uno solo, es porque tengo la capacidad de administrar y de multiplicar ese único talento que Él me ha dado. Y es importante saber, monseñor, Giovanni, que el Señor le concede a cada quien sus talentos. Todos tenemos talentos. Y qué bueno cuando tú pones a frutificar, desarrolla esos talentos. Hay tantas personas que hacen un hoyo y que entierran los talentos. Tengo miedo, no sé cuándo, no me han llamado, no me han buscado, no han venido por mí. O sea que siempre están esperando, esperando lo que no ha de llegar. Y es importante que pongas a desarrollar tus talentos. Tus talentos esos son en la administración, pues en la administración. Tus talentos son en la música, pues en la música. Tus talentos son en el servicio, pues en el servicio. Pon a desarrollar esos talentos que el Señor te ha concedido, te ha dado para que pueda servir en la sociedad. Y muchas veces, como usted decía, Padre, nosotros al enterrarlo, no somos fieles a lo que el Señor ve en nosotros que nosotros no vemos. Yo un día estando, yo soy informático, con las computadoras, la señora del café me dice, Ay, si yo tuviera esa inteligencia para las computadoras y los celulares. Y yo le dije, y si yo tuviera la inteligencia suya a hacer tan buen café porque a mí me sale malo. Su talento es hacer el café. Hay señoras que barren la iglesia y ese es su talento. Y la iglesia cuando entramos y la vemos tan limpia, decimos, el que limpió esta iglesia lo hizo con amor. Ese era su talento. Sin embargo, a algunos el Señor no da cinco. Y fíjense que le dice, cinco te di y cinco te pedí. Ahora, me dice un sacerdote, pero ¿con cuánto terminó el de diez? Con diez, no con once. Porque le quitaron el talento al que no lo hizo y se lo dieron al de diez. Y muchas veces tenemos que cargar con el talento de las personas que no quieren. En la iglesia no suele pasar eso, que somos pocos. Ahora, Dios lo va a pedir cuenta. A mí, a Giovanni, me va a pedir cuenta de mis talentos. No lo del Padre Kennedy. Al Padre Kennedy, lo del Padre Kennedy y a mí los míos. De manera que yo tengo que ser fiel a esos talentos que el Señor me ha dado a mí. Y es maravilloso que en este Evangelio del domingo, ya terminando el tiempo ordinario, el Señor nos recuerde esta misión que justo en este tiempo que hemos vivido de la sinodalidad y del plan de pastoral en la República Dominicana, es poner esos talentos. Claro que sí, de verdad que hay tanto de qué hablar y ver de los talentos. Porque yo también conozco personas simplemente que en una área son muy buenas y en otra área no son tan buenas. Pues pongas a desarrollar esos talentos en tu área. Y allí donde el Señor te ha puesto, ahí tienes que echar para adelante, crecer, avanzar, desarrollarte. No entierres los talentos que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado es para que puedas ponerlo a fructificar, monseñor. Y qué importante es que cada talento que el Señor nos da es para el servicio, para ponerlo al servicio de la comunidad. Yo observando aquí este ramo de flores que engalana esta mesa, en la iglesia, por ejemplo, hay muchas personas, o no muchas, quizás algunas que se dedican de manera especial a adornar el altar. Y un día esa persona falta y uno se da cuenta inmediatamente, ¿por qué? Porque falta el adorno del altar. Entonces ahí nos damos cuenta. Oye, pero qué importante que ese detalle de esa persona, de ese hermano, de esa hermana cristiano que se preocupa de esto. Porque quizás los que no han recibido ese talento lo ven y dicen, bueno, pues normal. Esa persona está atenta a cuáles son las necesidades. Así como María estuvo también atenta en la boda de Cana, quien tiene un talento al servicio de la comunidad está atento donde puede ser utilizado ese talento. Y lo pone al servicio. Y cada talento tiene su importancia porque somos un cuerpo. El mismo Jesús nos habla y nos dice que somos un cuerpo. De manera que Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Pero no puede decir la mano a los pies que no se necesitan. No le puede decir que la cabeza a los dedos que no lo necesitan. Cada uno somos necesarios. Tú eres también necesario. Tú eres también importante. Tú tienes tu talento. Tú tienes tu importancia ahí en esa área donde está para que las cosas queden bien, como dice Monseñor. Ya que utilizó un ejemplo tan práctico, lo del altar. Tan importante es el que cuida del altar, como la música en la celebración, como el que preside, como también con aquellos que colaboran en otros servicios. De manera que todos somos importantes. Además, Monseñor, porque, Padre Kennedy, porque miren qué bonito elogio hace del Señor, del que cumplió. Dice, siervo bueno y fiel, porque cumpliste te voy a dar un encargo mayor, porque fuiste fiel en lo poco. Entonces, uno siente esa satisfacción también. Yo suelo decirle a la gente, me pregunto, ¿cómo tú lo haces siendo un padre de familia con tantos hijos y cómo puedes estar al servicio de la iglesia? Bueno, porque eso que el Señor dice de los que ponemos el talento, nos llena el corazón de que el Señor te dice, entra, siervo bueno. Tan distinto al que lo sembró, que nada más era uno. Y sin embargo, el Señor le dice, apártate de mí, y mire qué terrible. Yo en una confesión, un sacerdote, cuando me vio que era comunicador, me dijo, yo reconozco en ti ese talento. Pero ojo, si hay situaciones en el que pecado te domine y el Señor te quita el talento, el Señor con eso no juega. Entonces, te quita su talento, porque acuérdate que el talento es de Él, no es tuyo. Entonces, tenemos que tener conciencia que esto es un talento, no para enorgullecer, sino como dice Monseñor, para el servicio de la comunidad. Y hay que ver también esa frase cuando dice, siervo bueno, como has sido fiel en lo poco, te pongo al servicio de lo mucho. Porque a veces esperamos, yo voy a ser fiel cuando uno tenga mucho, cuando uno sea millonario, cuando sea mucho lo que hay que cuidar. Entonces, fiel en lo poco, y el Señor te pone al frente de lo mucho. Y ahí, cuidando de lo mucho, entonces el Señor te va a, de lo poco, el Señor te va a premiar y te va a poner al frente de lo demás. Por eso, la importancia de en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, de ser honesto, de ser fiel, de ser prudente. Y yo me sonríe un poco porque estoy recordando algunos casos de personas que me dicen, Monseñor, pero es que en la parroquia, vea, cabe que yo haga una cosa buena, el Padre me pone otras más. Y yo le digo, pero es que yo no le pongo a un haragán que me haga algo. Yo confío en la gente que sabe hacer las cosas. Dios le dio ese talento, pues hay que utilizarlo, hay que seguir hacia adelante, no quejarse de esto, sino alegrarse de que me da la iglesia, la comunidad cristiana, me da la oportunidad de yo poner, multiplicar esos talentos. ¿Por qué? Porque al que trabaja en la iglesia es que se le da más trabajo. Al haragán no se le puede confiar, porque ¿y cómo? Va a enterrarlo. El haragán en este sentido del evangelio es aquel que entierra su talento. Dice, yo tengo uno solo, no me voy a preocupar. No, si tú recibiendo uno te preocupa y multiplica ese talento, entonces el Señor te va a seguir dando más talento. No esconder los talentos. ¿Y por qué? Porque cada talento es necesario. Si estás y tú lo recibiste, es porque la comunidad lo necesita. Claro que sí, con ese mensaje de los talentos, de que tenemos que fructificar y crecer, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. En este su espacio, pastores, con olor a ovejas. En este su espacio, pastores, con olor a ovejas. De nuevo con todos ustedes, queridísimos hermanos y hermanas, en este su espacio, pastores, con olor a ovejas. Hoy hablando con nuestro querido Monseñor Alfredo de la Cruz, obispo de San Francisco de Macorís. Monseñor, una preguntita, usted que ha resumido esa diócesis recientemente, y que yo recuerdo muy bien porque estábamos ahí, ¿verdad que sí, Grauinka? Entonces estábamos ahí, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia como obispo en la diócesis de San Francisco de Macorís? Hace dos años y cuatro meses que pasan rapidísimo. ¿Ya hace tanto? Sí, 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 lo que pasa es que el tiempo pasa como rápido. Decimos, pero ¿por qué notamos que el tiempo pasa tan rápido? Es que dicen que cuando uno está ya entrando en edad, siente como que va muy rápido para que no le lleguen. Y que los niños sí siguen sintiendo que dura mucho los años. La experiencia ha sido muy buena. Claro, al principio yo tenía cierto temor porque mi vida entera ha sido una vida de académico en universidades. Ahora bien, decía, bueno, yo como académico he tenido también una condición, y es que en las universidades siempre he tenido una parroquia. He sido párroco. Y en San Francisco de Macorís, donde duré más tiempo, hay una parroquia que es prácticamente campo. Y yo, mientras de lunes a viernes estaba metido en el mundo académico, los fines de semana empezaba a hablar el lenguaje sencillo y humilde y con la I de todo del campo. Y tenía que asumir el lenguaje de los fieles. Un lenguaje ya más o menos, más llano. Y eso me ayudó mucho en ese equilibrio. Es lo primero. Y también decía, bueno, los académicos tienen la ventaja que se adaptan a muchas situaciones. Esa es la ventaja. Me adapté rápidamente. Esa es la diosa de donde yo vengo. Y para mí un gran desafío, pero también una gran alegría ser sucesor de Monseñor Nicolás López Rodríguez, que fue el primer obispo. Luego de Monseñor Moya, un gran santo, un santo varón. Y de Monseñor Fausto. Y ser sucesor de esos tres grandes obispos también se convierte para uno un desafío. ¿Por qué? Porque uno tiene que continuar esa obra, esa obra de bien, ese pastoreo, pero también sobrepasarlo. Ser mayor que el discípulo tiene que también adelantarse al maestro. Y en esa perspectiva yo fui, conozco muy bien a San Francisco de Macorís, porque soy de allá, nací allá en San Francisco. Y conozco la provincia María Trinidad Sánchez, porque me quedé en la provincia María Trinidad Sánchez. Allá vive mi familia. La única provincia que no conocía era la de Samaná. Que la está conociendo, me imagino. Sí, sí, empecé, hice visita pastoral durante el primer año con todas las parroquias, prácticamente ya la he visitado más de dos y tres veces. Y he aprendido que en una porción tan pequeña de tejereno, tantas diferencias, el franco macorizano es muy distinto al nagüero. Y el nagüero es muy distinto al de Samaná, en su expresión religiosa incluso. En San Francisco de Macorís la gente es como más decidida, más arriesgada. Por eso se nos conoce cómo lo tira piedra. Pero así también a nivel religioso, se exige mucho, se trata de participar en la comunidad. El nagüero es más festivo. Y las misas, pues en náhuas son más festivas, más expresivas. Y el de Samaná es una mezcla ahí de la cultura afroamericana, con los tambores, con los aleluyas, con esa emotividad, es más sentimiento. Y hay uno en esa, comprendiendo esa diferencia, yo la veo como una gran riqueza y es lo que he tratado de aprovechar. Las riquezas de los tres. Y siempre digo, como puedo hablar de Macorís, encuentre Macorís en Náhuas porque soy macorizano. En Macorís yo puedo hablar de encontrar en Náhuas porque soy nagüero. Tengo esa ventaja. Y comúnmente hago chistes en las prédicas, hago comparaciones graciosas. Y creo que de mucho bien. También la gente, ese deseo de trabajar. Yo estoy convencido que el pueblo cristiano va más rápido que nosotros los sacerdotes. Que las comunidades son mucho más rápidas que lo que el sacerdote puede dar. Y es mi gran preocupación como pastor de esta diócesis de cómo lograr aumentar las vocaciones sacerdotales de tal manera que los sacerdotes puedan dedicarse tanto a los trabajos, a las diferentes áreas de pastoral y también responder a ese deseo de la gente. Que en una parroquia hayan dos o tres sacerdotes que puedan atender todas esas necesidades parroquiales. Monseñor, eso es una meta, es un desafío lo que usted está diciendo para usted mismo. Porque hoy en tantos tiempos modernos las vocaciones vemos que muchas veces o comienzan a mermar o se mantienen. Entonces usted está buscando más vocaciones todavía. Hay que lanzar las redes siempre. Hay que estar lanzando las redes. Es una diócesis que también tiene zona de pesca, tanto Náhuas como Samaná. Lanzarlas, arriesgarse siempre, aún en aguas turbulentas lanzarlas. Y creo que sí, que en la medida que nosotros como sacerdotes vivamos nuestro sacerdocio, vamos entusiasmando jóvenes. Y cada vez más los jóvenes van mirando en el sacerdote, si es modelo o no, para luego decidirse en su vida sacerdotal. Monseñor, y con respecto a la diosa de San Francisco de Macorís y el clero, ¿cómo te está con el clero? La cantidad, la cantidad de parroquias, de sacerdotes, porque hay muchas dioses que están pasando situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen el clero suficiente o la preparación suficiente para llevar adelante. Entonces, ¿cómo va esa experiencia del obispo y el clero de San Francisco? La diócesis tiene 48 parroquias y son alrededor de 60 sacerdotes. Entonces, cada parroquia tiene su sacerdote y algunas tienen sus vicarios. Quiere decir que por ahora estamos bien, incluso somos una diócesis que mandamos misioneros, tenemos misioneros. Tenemos un sacerdote diócesano en Austria, ayudando allá. ¿Cómo? Tenemos en Barahona dos prestados. Aquí en el seminario Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo tenemos dos. No se me quedan. Bueno, esos son los sacerdotes que tenemos. Quiere decir que, y estamos en la capacidad incluso de poder prestar otros. Pero no lo digo muy, que no lo escuchen los obispos, porque ahorita, este programa lo ven obispos, es un problema. Porque ahorita van a llamarme, que quieren también que me den uno. No, distribuimos de acuerdo a la necesidad. Yo he seguido al principio, me enseñó Moya, que decía, no vamos a dar de lo que nos sobra. Vamos a dar de lo que nos hace falta. Y vamos a mandar los sacerdotes preparados, que estén en la capacidad de poder dar el todo por el todo. Y me siento como obispo muy satisfecho que los sacerdotes que tenemos en otras diócesis están dando todo por el todo. Ah, bueno, tenemos uno en Igüey, que fue un atrevimiento mío. El año pasado, cuando celebrábamos los 100 años, fuimos en una procesión, la procesión que se hizo, a la Basílica. Cuando fue la de San Francisco de Macorís, yo iba pensando por el camino. Oye, pero voy a la Basílica y no llevo nada para la Virgen. ¿Me decía yo? Un regalito, no llevo nada para la Virgen. Y como que algo dije, pero qué mejor regalo que un sacerdote. Y conmigo iba un sacerdote de al lado y no sabía que yo estaba planeando en mente contra él. Y llegando a Igüey, le digo, oye, he pensado, ¿qué regalo le vamos a dar como diócesis a la Virgen? Y dice, bueno, Monseñor, no sé. Yo, Monseñor Castro, me estuvo hablando como que él necesita sacerdotes. ¿Qué te parece si va tú? Oye, qué interesante. Y me dice él, se queda así, pues mire, no es mala idea. Y así se dispuso de ese sacerdote que está en Igüey. Oye, qué bien. Dar de lo que a uno le hace falta. ¿Y qué hace el señor que devuelve? Él devuelve malos talentos también. Él da, devuelve. Y eso es lo que yo espero. Que si hemos puesto a disponibilidad de otras diócesis, cinco o seis sacerdotes, el próximo año tengamos cero o siete más seminaristas que vengan. Oye, excelente. Es como un contrato con Dios, ¿verdad? No, y además, Monseñor, ahora que usted dice de los talentos, a veces nosotros los laicos criticamos a los sacerdotes o los obispos. Nada más nos vamos por lo que se ve. Sí, pero yo que he estado tantos años en la conferencia y trabajando con el padre Kennedy, cuando uno ve tantos expedientes, tantos casos, tanto clero, tanto movimiento, la universidad, las pastorales, uno dice, pero ¿cómo pueden llevar tantos talentos? Y lo hacen. Entonces, bueno, Monseñor, usted encontró una estructura, pero ¿y con los movimientos eclesiales, laicales, con el tema de la universidad? ¿Usted llega a que encuentre esa estructura? ¿Cómo va todo eso? Entonces, como obispo, soy un gran promotor de los movimientos apostólicos, de vida cristiana, como párroco, lo fui también en las párrocas, que es donde yo estuve, trabajando siempre, motivé a los laicos a participar en movimientos. Y soy de los que insisto, que un católico que no está involucrado en una comunidad, en un movimiento, en una asociación de vida cristiana, es un católico suelto, que fácilmente viene un perro que le ladra y se lo come, o lo muerde, y le da rabia. Bueno, tiene que estar involucrado, y una de las formas es facilitar los diferentes movimientos. Si están aprobados por la iglesia, son buenos. No estoy descalificando que este movimiento no puede, o que este no puede, y les digo a los sacerdotes, no pongan perro si viene un movimiento aquí. Si es un movimiento que está aprobado por la iglesia, y ustedes le dan acompañamiento, van a dar su fruto. ¿Por qué? Porque cada movimiento de vida cristiana es fruto e inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminó a uno de esos fundadores, y de una forma u otra son para la vida y dinamismo de la misma iglesia. Qué bueno, Monseñor, que usted piense así, porque los movimientos están dando vida a las parroquias, a las dioses y a las comunidades. Tantos movimientos que tenemos de matrimonio, de jóvenes, de niños, hay de todo, comunidades. De manera que es una bendición de una diosa cuando tiene muchos movimientos. Porque el que no trabaja con la juventud, trabaja con los matrimonios, y el que no trabaja con los matrimonios, trabaja con la evangelización en general. Claro, y la diversidad también. Los movimientos representan la diversidad de la iglesia. Esa iglesia que es diversa, sin embargo, es una. Es una. Y se mantiene unida. Gracias a Dios a que, como tú decías, padre, el cuerpo que tiene diferentes miembros, y sin embargo, es un solo cuerpo. Y así son los movimientos. Yo siempre he como hacer un chiste, que hago un chiste. En una ocasión se estaba celebrando el Día de la Vida Consagrada, allá en un centro, ese maní le llamamos un centro de peregrinación en la diócesis, y hay un señor observando. Muy atento, él lo observaba así. Y cuando salimos, él me pregunta, padre, venga acá, me hace así, venga acá. Yo tengo una duda. Digo yo, ah, dígame, tú esas monjas, ¿y cuántas maicas de monjes que hay? ¿Cuántas maicas de monjes que hay? Digo, ah, si mira, hay Mitsubishi, hay Honda, hay Suzuki. Dice, no, no, de eso no, la monja. Digo, ¿cómo hace? Se ve que andan con diferentes colores. Porque Dios los sabe. Una solita, una blanca, una marrón, otra con el velo negro. Yo le expliqué los talentos y los carismas. La segunda pregunta de él, ¿entonces la iglesia está dividida? No, al contrario. Cada religiosa de esas colabora en el bien de la iglesia. Son diferentes en sus carismas, pero trabajan para la iglesia. Y así es. Entonces, creo que uno como obispo, como pastor, debe fomentar esos carismas. Porque, claro, el evangelio que he comentado, se habla solamente de que se le exige al que se le dio. Pero también el Señor nos va a decir, y si nosotros no ayudamos a que esa que recibió ese talento lo multiplique, porque nos podemos poner también de trabas para que esa persona no ponga a disposición de la comunidad su talento. Y cuando uno llega al cielo, pues, de que Dios me pregunte, ¡Ey, Alfredo! Y los talentos que yo le di a fulanito y que tú le paraste, limpiadiste, que lo multiplicara. ¡Ay, caray, me condenaste! ¡Ay, mí! Bueno, de verdad. Es una exigencia para uno. Es una exigencia. De verdad que es muy interesante. Monseñor, así antes de terminar este bloque, que ya Luis me está haciendo seña, mire. Los desafíos de la diócesis de San Francisco de Macorís. Porque en todo lugar uno encuentra desafío. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Y esa universidad, padre, una universidad que ya tenía una trayectoria. Y él que viene de rector de otra universidad grande. Claro que sí. Y además, San Francisco de Macorís es una diócesis muy pujante, una diócesis que ha crecido mucho y se mantiene a la vanguardia. Pero esos desafíos, ¿cuáles son, Monseñor? Los desafíos principales son los jóvenes. Es una región con muchos jóvenes, pero que, como decía, por el múltiple trabajo de los sacerdotes y de los agentes pastoral, creo que no se le dedica el tiempo suficiente y exigen mucho más. O sea, yo creo que debemos de empeñarnos en trabajar con los jóvenes. Otro desafío grande que tenemos como diócesis y también como país es la cantidad de madres solteras que hay, de madres solteras. Nosotros hablamos de la pastoral familiar, pero dentro de esa pastoral familiar, debemos saber que en nuestro país, en República Dominicana, tenemos 31% de hogares que están dirigidos por madres solteras. Que es mucho. Que es mucho, 31%. Es demasiado. ¿Cómo nosotros, en el plan pastoral familiar, llegar a esas personas, esas madres que son heroínas, que son papá y mamá a la vez, que están educando a esos hijos, y los resultados también de esos niños que se crían solamente con la madre y que el padre está ausente? Creo que es un gran desafío que nosotros, como iglesia, debemos abordar, afrontar, y que ahora que nos prestamos ya para el plan pastoral, la programación, tratar de tomar en cuenta a las madres solteras y a la familia, el trabajo con la familia. Oye, Monseñor, de verdad que es profundo. No esperaba yo esos desafíos así, y sobre todo de las madres solteras, porque nadie habla de eso casi, y mire cómo usted sacó ese desafío, que es una realidad en nuestra iglesia, en nuestra sociedad en general. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía en este espacio, tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy con un pastor muy, pero muy especial, Monseñor Alfredo de la Cruz, que es obispo de San Francisco de Macorís. Y ha participado recientemente del Sino de la Sinodalidad y representando a toda la conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor, en esa representación en el Sino, ¿cuál ha sido su experiencia al estar ahí junto al Santo Padre? Yo defino la experiencia en el Sino de la Sinodalidad como un regalo del Espíritu Santo. Para la iglesia, pero también personalmente. ¿Por qué? Porque el ambiente que se vivió allí, de profunda oración, si bien era para discutir unos temas que estaban ahí ya, que había que abordar, pero el clima de oración, el clima de espiritualidad que se vivió allí es increíble. Yo vine transformado y tocado espiritualmente. A nivel de la oración. Yo pensaba que solamente se iba allí a discutir temas, ¿no? Se fue a rezar mucho y a reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque queríamos que el Espíritu Santo fuera el protagonista, como el Papa dijo. El Papa insistió mucho, esto no es, ustedes no han venido a un parlamento. Vinieron donde el protagonista es el Espíritu Santo y debemos dejarnos guiar e iluminar por el Espíritu Santo. En esa iluminación eran necesarios los momentos de silencio para escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchamos la voz del otro, la voz de uno, pero también, sobre todo, la voz del Espíritu Santo. Y ese fue el ambiente que vivimos por allí. De verdad que se veía por la televisión, los diferentes reportajes, esa concentración, ese recogimiento, en la sala Pablo VI, y se veía esa espiritualidad. Además, yo creo que nunca se había comenzado un sino con un día o dos días de retiro. Cinco días de retiro. De ahí salimos toditos como con los santos, que les ponen la cosita de la obra. Oye, salimos santificados. Cinco días de oración, penitencia, confesión, o sea, y reflexión profunda. Sí, sí, fue una buena idea. Está conducido por dos grandes maestros espirituales, que una hermana religiosa, el Sor Angelini, que es de hermana beneditina, y el padre Timotio Raffel, que es de la obra de los predicadores dominicos. Dos grandes personas con una profundidad espiritual increíble que nos fueron conduciendo poco a poco, poco a poco, a ese dejarnos tocar por el Espíritu Santo y sobre todo aprender a interpretar lo que el Espíritu Santo quiere a través de nuestro tiempo, de este tiempo que vivimos. Oye, excelente. Eso era cuando ustedes estaban dentro. Y Giovanni, ¿tú qué estuviste reportando? ¿Qué has visto desde la otra óptica? Bueno, padre, cuando nosotros tomamos la decisión, acabando de salir de la cobertura especial de la JMJ, que ya fue un evento y un momento muy importante para nosotros aquí en la producción, vimos dos cosas. Que era importante decir esa perspectiva que el Monseñor acaba de presentar ahora porque muchos se habían hecho otra idea de qué era lo que en la práctica iba a pasar en el sínodo. Y los que se hacían esa idea, lo que menos presentaban eran Espíritu Santo, ni celebraciones litúrgicas, ni las grandes eucaristías, que el Monseñor no lo tocó ahora, pero tenían unas misas, no sé si diario, pero diario, dentro de la Basílica de San Pedro, que era lo que presidía la sesión del día. O sea, se ponían en manos del Señor y yo decía, pero si están invocando al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los formadores, a estos teólogos que le están predicando, y el Papa se ponía en manos de eso, no puede ser que entre tanto mal. Es verdad que algunos tienen algunas ideas muy bien, pero a mí me encantó que en la primera rueda de prensa que asistí, recalcaron que el Papa había dicho en el sínodo que nadie se contenga de expresar lo que siente. Sea que piense que eso que va a expresar, incluso parecería que fuera en contra de la Iglesia, pero que lo exprese para que todos nos hagamos de una opinión. Y entonces por eso, para responder desde nuestros multimedios, tomamos la decisión, pues vamos. Por suerte yo tenía todavía el visado de italiano y me permitió estar, y gracias también a que personas pudieron apadrinar que se pudiera dar eso. Y para mí realmente yo vi esa cara de que la Iglesia nos escucha. También sabiendo que al ir, cuando nos enteramos a través de un evento que estábamos cubriendo en San Francisco de Macorisco, Monseñor, de que él sería el representante, y que Televida también estamos dándole seguimiento al trabajo pastoral de la diócesis y de Monseñor, pues que podíamos tener ese acercamiento de entender esos procesos. Y realmente cuando uno ve lo hermoso de poder hacer un proceso de tanta diversidad, son cinco continentes, son conferencias episcopales, casi doscientas me imagino, la representación. ¿Cómo en medio de pensar en idiomas diferentes, Monseñor? Porque ¿cómo se entendían? Sí, en español, el otro en inglés. Eso fue muy interesante el entendimiento. Nosotros estábamos en círculos de mesas, por idiomas, durante las sesiones, pero en la casa vivíamos diferentes grupos. En mi caso particular, estábamos obispos y laicos de África, de habla francesa, habla inglesa, había uno de griego, que hablaba griego, español, éramos cuatro idiomas ahí. Y al principio cuando llegamos, pues hablábamos como la película con los cindios apaches, que decían, yo llamar, tú llamar cómo. Así hablábamos. Tú comer, yo comer. Tú comer, tú agua, beber. Y al poco tiempo yo dije, oye, pero aquí se está manifestando el Espíritu Santo, porque a los tres o cuatro días, como que no entendíamos, y a veces hablábamos y preguntaba, yo, ¿en qué idioma es que tú me hablaste? Como que no entendíamos los gestos, lo que queríamos. Y al fin de cuentas, se mezcló entre italiano, español, griego. Ahí refresqué yo un poquito de griego, pero un año perdí de griego, y después no entendía nada. Se refrescó. Y así uno, es increíble. ¿Y eso qué es lo que hace? El espíritu de fraternidad que hay. Sí, y eso yo lo puedo dar como testimonio, porque me paraba en la, nosotros la prensa podíamos llegar hasta la puerta del aula Paulo VI, donde el monseñor un día expresó unas palabras para los medios, y luego ahí me quedaba esperando, haciendo un poco el hobby, padre, también ahí yo, cabildeando algunas entrevistas y encuentros, pero con los obispos, por ejemplo, que estuvieron del Celan aquí, que Televida estuvimos también cubriendo, pues se acercaban. ¿Con cuál es su obispo allí? Estaba monseñor, el obispo de Perú, que fue el presidente del Celan, monseñor Cabrejos, enseguida me vio y me identificó, ah, Televida, pues el cardenal Barreto, que nos dio una entrevista, que es el presidente además, además de que es jesuita, muy amigo del Papa Francisco, es el presidente de la asamblea eclesial, la primera asamblea eclesial, que la iglesia institucionaliza, se la da a presidir al cardenal Barreto en Perú, en toda la Amazonía, y acuérdense que el sínodo anterior, fue sobre la Amazonía, el cardenal Barreto, que ha estado aquí dos veces, y ha estado aquí en estos medios, pues conversábamos mucho de ese tema, monseñor Timothy Broglio, presidente de la conferencia episcopal de Estados Unidos, y que había estado denuncio apostólico, enseguida me vio, pues vino, y así va, me recibió monseñor Edgar Peña Parra, en la Secretaría de Estado, monseñor Lucio, secretario del Dicasterio de Comunicaciones, y después éramos de los pocos medios oficiales, de diócesis, que estábamos en cobertura especial, lo que habían era en la sala de prensa, muchos periodistas de medios seculares, atacantes de la iglesia, todos los días preguntaban las mismas cosas, y esperando también muchas veces, que haya controversia, no, querían llevar el tema hacia ese lado, por suerte los obispos que cada día iban, teníamos rueda de prensa todos los días a las dos de la tarde, y el sínodo traía cuatro o cinco participantes del sínodo, variados, y que conversaban con nosotros con la prensa, pero padre, yo no sé, yo como laico y comunicador me sentí muy bien, de ver por ejemplo, José Manuel Urquidi de México, lleva evangelización digital con los jóvenes, el Papa veía bien que en esta generación que viene, que se deja evangelizar por esos nuevos métodos, que católicos comprometidos y tecnólogos, presentaran en el sínodo con voz y voto, cómo iba a ser esos métodos pastorales de llevar el evangelio, y realmente estuve dialogando con él, las iniciativas que vienen con Monseñor Lucio, y República Dominicana tenemos varios evangelizadores digitales, porque me los mencionó Monseñor Lucio, ah, nosotros estamos muy contentos con República Dominicana, pero cuando yo la entrevisté, que esa entrevista no ha salido padre todavía, de Monseñor Lucio, y le explicaba lo que hacemos en Multimedios Vida, y también a Monseñor Peña Parra, pues decía, pues qué bueno que una diócesis asume en su pastoral de comunicación, el reto de tener un canal de televisión, como representa todo esto, y también porque el tema de la comunicación, fue muy importante en el sínodo, de manera que aunque pareció que esa fue otra mentira, de que no van a dejar entrar la prensa, van a comunicar, lo que se quería era que los padres sinodales, estuvieran concentrados, y en ese círculo de oración, qué hacía uno con una cámara y un micrófono, en el medio de un momento tan importante de oración, y la dinámica de que las mesas se cambiaban, porque Monseñor estaba hoy en una mesa, y después usted estaba en otra, cada semana cambiaban de mesa, exacto, entonces él una semana estuvo con unos participantes, pero la otra semana, y ahí el Papa decía, aquí se están conociendo, que muchos no se conocían de un, y están viendo que es la misma fe, que es la misma iglesia, ¿quiénes entendíamos eso? Los pocos comunicadores de la iglesia católica, que estábamos allí, y era lo que nos interesaba resaltar, también porque padre, hay muchos católicos, que se han sumado, lamentablemente por desconocimiento, a estas verdades, a medias, a medias o falsas, no son verdades, de lo del sínodo, o pudiera ser una imagen, pero realmente Monseñor, me encanta que acaba de decir, que el espíritu que ahí había, de comunión y de oración, fue lo que realmente se dio, y le agradecemos Monseñor también, esa entrevista que antes de usted irse, nos dio, porque a Monseñor, se le había abierto un frente, con unos medios, que dijeron, y malinterpretaron quizás, sin conocimiento, algunas cosas que él dijo, y aquí, era un medio que, cuyo objetivo era, malinterpretar todo lo que saliera del sínodo, exacto, fue a propósito con eso, pero aquí en Televida Monseñor, lo aclaró, sí, lo aclaramos, eso fue lo bueno, hay que saber señores, que las malas noticias, son las buenas noticias, para los medios de comunicación, sí, sí, los medios de comunicación, no ven controversia, por eso estaban buscando, en el Vaticano, y ponían al Papa, de frente a algún cardenal, o los cardenales a discutir, a debatir entre ellos, buscando controversia, por eso es importante, y aprovecho la ocasión para decirlo, cuando usted ve una noticia, de la iglesia, mire por favor, a ver la fuente, mire a ver cuál es el argumento, porque hay muchas noticias, que son prensa amarillista, y entonces, confunden, van a tergiversar la noticia, busque la fuente, si viene el Vaticano, o alguna otra agencia, de credibilidad, no crea todas las noticias, que usted vea, en el internet, no, incluso pregunte en su diócesis, o a la conferencia del episcopado, o llame a Televida, esta noticia, me tiene preocupado, es cierto, no es cierto, y aquí le podemos decir, lo que oficialmente, nosotros tenemos, excelente, entonces Monseñor, cuando regresemos, vamos a, para que nos diga, vamos a ver, cuáles temas, se trataron propiamente, en el sino, de la sinodalidad, que están ahí, en los escritos, pero, mucha gente, no la sabe, vamos a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, en este su espacio, pastores, con olor, ovejas, hoy hablando, del sino, de la sinodalidad, con Monseñor, Alfredo de la Cruz, y también, con Giovanni Crauin, que estuvo ahí, reportando, y organizando, y viendo, todo ese mundo, de la sinodalidad, desde Roma, para los multimedia, Monseñor, hay una pregunta, en el tapete, ahí en el sino, de la sinodalidad, cuáles fueron los temas, de qué se habló, de qué se trataba, y realmente, algunas conclusiones, a las que ha llegado, cada uno, de esas mesas, que habían, que hemos visto, y el Santo Padre, que ha participado, los obispos, los laicos, El tema central, del sinodo, es su lema, comunión, participación, y misión, eso, el eje transversal, del sinodo, comunión, porque formamos, una comunidad, pero también, que se da, en base, al bautismo común, que nos hace, hijos de Dios, miembros, de la iglesia, que nos da, la dignidad, la dignidad, igual, somos todos, ante Dios, tenemos la misma dignidad, hombre y mujer, ese es el primer tema, para ahorita, concluir con lo que se trató, si vivimos, en una comunidad, y, consagrado, bajo el bautismo, estamos llamados, a participar, en esa comunidad, de qué forma, debemos participar, cómo, cuál es, el modelo, el estilo, de esa participación, quién, participa, quién no participa, o cómo yo participo, si yo participo, no es simplemente, para que dame, qué bonita estuvo la misa, qué bien me siento aquí, como los discípulos, cuando Jesús, qué bien nos sentimos aquí, construyamos tres chozas, Jesús no le dijo ninguna, váyanse para allá, a predicar, ahí viene la misión, si yo participo, yo tengo una misión, cuál es la misión, bueno, ya Lumen Jensium, lo explica muy claro, que la misión principal, de la iglesia, es la evangelización, el anuncio del evangelio, la iglesia no puede, perder, este, esta identidad, que es el anuncio, del evangelio, tal como Jesús, lo anunció, esas tres, tres palabras, dieron, raíz, o, se vieron como base, para otros temas, si estamos en la comunión, la dignidad, que por, a través del bautismo, tenemos igual dignidad, entra el tema, que se trató bastante, de, la mujer, como participa, la mujer dentro de la iglesia, en nuestras iglesias, a nivel mundial, las mujeres llevan, la voz cantante, como ayudar, a que esa, comunión, sea una participación, visible, y reconocida, por la iglesia, en las mujeres, que se les reconozca, su dignidad, nosotros decimos, muy bien, recordemos, claro, en la República Dominicana, se respeta mucho el derecho, a la mujer, pero hay países, donde no se le deja, ni siquiera, a una mujer, proclamar la primera lectura, no podemos olvidar, aunque estamos en la iglesia, católica, que es universal, que, problemas que quizás, tiene un país, el otro no lo tiene, situaciones que vivimos, como iglesia, aquí en la República Dominicana, no lo vive, quizás, el chat, en África, o el Congo, no lo vive, lo vive diferente, y la iglesia, tiene que dar una respuesta, universal a eso, a la participación, de la mujer, si también, por el bautismo, somos sacerdote, profeta y rey, el ministerio, sacerdotal, fue un tema que, punto, principio y fin, del documento, como percibimos, hoy, el ministerio sacerdotal, de aquí, que el Papa, en algunos momentos, habló fuerte, contra el clericalismo, el clericalismo, que es, el querer, el sacerdote, como ministro, imponerse a los demás, pero los laicos también, porque el clericalismo, no viene solamente, del clero, sino de los laicos, que exigen, que el clero, esté en todas partes, que hasta una muñeca, que hay que bautizar, que venga el padre, quieren el padre, para que la bauticen, la muñeca, hasta antes bautizaban muñeca, ya casi no bautizaban muñeca, y se hacían con padre, ese clericalismo, se deriva de ahí, de la comunión, y de la participación, dentro de las mujeres, bueno, si estamos tratando, el ministerio sacerdotal, algunas dice, algunas, conferencias, han pedido, que por qué no se reconoce, el diaconado femenino, que se someta a estudios, entonces, ok, pues, se somete a estudios, luego viene la participación, de qué manera nosotros participamos, el obispo, cómo participa él en su diócesis, tiene el organismo, de si es una iglesia sinodal, donde todos, tenemos que decidir, qué organismo de decisión, hay en la diócesis, porque hay obispos, que gobiernan solo su diócesis, no es como aquí en Dominicana, que tenemos nuestro colegio, de consultores, que tenemos el consejo presbiteral, que el obispo, vive consultando, hay países donde el obispo, toma su decisión él solo, y ya, y no importa, recordemos, no olvidar la dimensión local, junto a la universidad, y la universidad en la local, eso es un tema, que se tocó bastante, cuál es el papel, cómo va esa participación, del ministerio, del obispo, en su diócesis, luego la misión, a quiénes tenemos que llegar, el papa, insistió en una palabra, decía con frecuencia, tutti, tutti, en italiano, todos, 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 cómo se entiende ese todo, quiénes son, todos estamos invitados, a la casación, la iglesia no se puede cerrar, tiene que estar en continua misión, no puede ser para un solo grupo, sino para, abierta a todos, hace la invitación, como el señor, que hace la invitación a la cena, vienen todos los que quieran, bueno, ya de porque están dentro, que se sabe, cómo desgallar la situación, pero no se le puede cerrar la puerta, es lo que el papa, está invitando, son temas muy ricos, y muy valiosos, no se tomó ninguna decisión, porque el sínodo, esa primera etapa, no es para tomar decisión, sino para analizar, cuáles son los temas, que hoy en día, se le pregunta a la iglesia, y como son temas, vienen los famosos, controversiales, los temas controversiales, que así mismo se trata también, en un acápice, de la síntesis final, los controversiales, cuáles son, bueno, el derecho de los homosexuales, si tienen o no tienen, dentro de la iglesia, las mujeres que están divorciadas, que si pueden comulgar o no comulgar, la poligamia, que en África es un problema, aquí no es un problema, en África es un problema la poligamia, y así, porque son problemas actuales, y lo que decimos, el sino dice, no podemos cerrarnos, a los problemas que están actuales, no podemos poner una venda, de que hay esos problemas, si hay drogadicción en nuestro barrio, tiene su nombre, se llama droga, no podemos inventarnos, que es el Espíritu Santo, que lo está iluminando, como un joven, que en la poca mama, que con el incienso, yo estaba incensando, y fue a misa, y no sabía bien, y cuando salió de la misa, le dice a otro, que bueno, que heavy en la iglesia, aquí se usa juca, él pensaba que el incienso era juca, no, buscar como comprender el mundo, ahora bien, de ahí, se trataron los tres temas principales, bajo capítulos, cuáles son esos temas, propuestas, hay propuestas, temas a abordar, preguntas a abordar, lo que se debe discutir, y propuestas, esa propuesta, se llevarán para el próximo sino, que es la próxima sesión, que es en el 2024, y ahí sí ya se harán, decisiones concretas, pero ojo, no decisiones, que el sínodo decidió, sino decisiones, para llevarla al santo padre, para que sea el santo padre, que convoque, los organismos del lugar, para decidir sobre equitemas, esa así es la situación, pero todo, el sínodo fue ponerlo, y organizarlo, para que el santo padre decida, sí, porque una dinámica muy buena, que sabemos todos los católicos, que primero hubo consulta, a nivel de dioses, exacto, esas dioses se llevaron, la consulta a nivel continental, a nivel continental, se llevó a la etapa mundial, donde se hizo, el instrumento en labor, o sea, el documento de trabajo, y con ese documento, fue que nosotros trabajamos, y salió la síntesis final, de ese documento de trabajo, que fue lo más importante, se eligieron las preguntas, que salieron más, y se abordaron ahí, para discutir, durante todo este año, va a ser un año muy interesante, a nivel teológico, y ojo, cada católico, debemos estar atentos, a los documentos, que vayan saliendo, porque cada tema de esto, va a tener una comisión de teólogos, que va a estar reflexionando, porque para el 2024, ya tiene que ir clara la situación, ya no es de que, nos preguntan, y nosotros no vamos a dar respuesta, no se tiene que dar una respuesta, positiva o negativa, a veces no es la que nosotros esperamos, porque el Espíritu Santo, decía una señora, el Espíritu Santo es como medio loco, manda uno para acá, y después resulta que quería que era para acá, y así es, por eso hablábamos, estar abiertos al Espíritu Santo, que Él guíe, y a veces guía, no para donde nosotros queremos ir, y eso tenemos que entenderlo, sino para donde Él quiere ir, y ahí está la obediencia nuestra, como católicos, como cristianos, obedecer la voluntad del Espíritu Santo, no mi voluntad, sino la voluntad que Él quiere, y para eso es un momento de oración profunda, y este año tiene que ser un año de oración, para que el Espíritu Santo decida, no nosotros. Y es bueno que recalcar esto que el Monseñor decía, saber el proceso que es este sínodo, que aunque se llama el sínodo de la sinodalidad, que parece un trabalengua, realmente es el sínodo de los obispos, ahora mucha gente se confundió al decir, pero es que si hay laicos, hay monjas, mujeres, ya no es de los obispos, claro que sí, aquí el Encuentro Nacional de Pastoral, es con los obispos, pero los laicos hablamos, yo tengo 20 años que me oyen, hoy mismo padre, había una reunión, y uno de los obispos me llamó, ven acá, quiero consultarte algo, yo me sentí súper bien, que yo pudiera dialogar con el obispo, y dar mi opinión, y él me dijo el opinión, mira lo voy a tomar en cuenta, como lo hizo un Monseñor Peñaparra, que me preguntaba por ejemplo, ¿cómo se evangeliza hoy a los jóvenes, en esta nueva generación? Entonces es un proceso, que se consultó a la iglesia, yo me acuerdo que en nuestros medios, Monseñor, hicimos consulta a las radios, y anotamos, yo le preguntaba en la entrevista a Monseñor, ¿pero usted se llevó a lo de República Dominicana? Todo lo de República Dominicana, se le entregó a la oficina del sínodo, y las opiniones que dimos, las que yo di, que yo escribí, está ahí en eso que él se llevó, de manera que la iglesia habló, y aunque no fueron un 25%, que no pesa en una decisión sobre 75, a la prensa lo entregaron padre, cada día ellos votaban con una tablet, sobre las cuestiones en las que tenían que decidir, y que creía cada uno de manera anónima, y en los temas, nos pasaron a la prensa, los votos de cada día, cuando usted analiza ahí temas, que mucha gente dijo, ya no embromamos, porque van a abrir tal cosa, pues la mayoría de obispos decía, cerrado el tema, y en votos masivos, incluso los votos más disidentes, ni siquiera llegan a 100 de los 360 y pico, llegan a 80, de manera que no hubo una mayoría, que afectara en pensamientos distintos, 67 fue lo más, fue lo más y lo 67, ahora, en qué momento estamos, como decía Monseñor, falta la conclusión, ahora nada más se revisó, todo ese material maquetado, y ahora, en todo este tiempo, ahora fue un sedazo, fue un sedazo, pero los documentos, que están llegando padres, son maravillosos de leer, y por lo que la gente no lee, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? leer primero, el instrumento laboris, que sigue estando activo, para poder entender, cómo termina, todo este proceso, lo cierto es, que nuestra iglesia es hermosa, es una iglesia rica, Monseñor, para terminar, el mensaje final, a toda la población dominicana, también con relación al sínodo, porque hay mucha gente, que ve el sínodo, no tan bien, otros muy bien, entonces, un mensaje final, para todos nuestros televidentes, y después nos da la bendición, a todos. El mensaje es, no tengan miedo, si creemos, y confiamos en el Espíritu Santo, ¿por qué tener miedo? No tener miedo, a responder preguntas, y no temer, no tener miedo, a que se nos pregunte, la sociedad de hoy pregunta, y la iglesia, ¿qué quiere hacer? es responder, que esa pregunta, corresponda o no, a lo que tú, al deseo que tú, querías llevarme, a que yo respondiera, no, o sea, cada pregunta, tiene su respuesta adecuada, en su tiempo, y que la iglesia, no se precipita, la iglesia toma su tiempo, la iglesia camina, no de acuerdo, a la presión de afuera, sino a la presión, del Espíritu Santo, y de Jesucristo, que es, su gran guía. Amén, pues, Señor, hay muchos televidentes, que necesitan esa bendición, especialmente, aquellos que están pasando, alguna situación, de salud, vamos a ponernos de pie, y ahí, le damos, le da la bendición. vamos a hacer llegar esta bendición, a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familias, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y el Dios que nos comunica a la vida, les bendiga y les proteja, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, por su sintonía, y hasta la próxima ocasión. Amén.